Sin duda que el contexto de este acto sería totalmente otro si no estuviéramos atravesando la situación que estamos viviendo desde hace más de un año, esta pandemia que nos viene azotando y que por lo que uno ve y vislumbra va para largo todavía. Pero más allá de eso, hoy ver a los excombatientes, a los veteranos de la guerra de Malvinas aquí presentes, a los chicos del movimiento de jóvenes por Malvinas, a los familiares, al público en general, sin duda que demuestra que es una de las fechas más importantes que tenemos los argentinos y que cala en lo más profundo de nuestros sentimientos. Escuchaba a Sergio hace un rato cuando rememoraba un poco aquellos días, hace 39 años atrás, lo que sucedía. Y la verdad que mientras iba desarrollando su discurso, yo con un poco más de un año en ese momento, se me erizó la piel por escuchar lo que él comentaba. Y sobre todo, lo que me llama mucho la atención y me llamó, es lo que es de público conocimiento. Más del 70% de los soldados que fueron enviados a Malvinas eran jóvenes entre 18 y 20 años, que habían sido alistados hace muy poco tiempo, 7 meses, dijo Sergio que él estaba dentro de la flota y como él, otros tantos compatriotas. Y más allá de eso, de la juventud de los soldados, porque eran soldados, son soldados de la patria, tuvieron que librar una batalla muy desigual, no solamente en cuanto a cantidad de soldados de un bando y del otro, sino en cuanto también al equipamiento que había de diferencia. Él lo explicó, no tenía un método para saber si había ataques de submarinos o no. Y como eso, quién sabe cuántas otras cosas más. El 2 de abril de 1982, hace 39 años, la Argentina amanecía con la noticia, como bien se decía, que las Islas Malvinas habían sido recuperadas por un sorpresivo desembarco del ejército argentino, a lo cual en contrapartida el Reino Unido envió la flota, como bien decía, que era muy superior en cuanto a cantidad de equipamientos, y ahí comenzó una sanginaria guerra que poco tiempo después finalizó. Sin duda que el resultado de esa batalla, de esa guerra, dejó un saldo muy negativo y secuelas muy importantes en todos los argentinos. Dejó el saldo de 649 soldados con patriotas argentinos que, como se dice, quedaron custodiando el suelo de Malvinas para la eternidad. Gracias a Dios, otros han vuelto. Aquí tenemos el ejemplo de varios de ellos, que sin duda en ellos debemos sintetizar el agradecimiento que debemos sentir todos los sancarlinos, todos los argentinos, porque siendo muy jóvenes, lucharon con honor, con valentía, ante un enemigo muy superior. Sin duda que, como bien dijo Diego en su testimonio, debemos seguir bregando para recuperar los derechos y las soberanías sobre nuestras Islas Malvinas. Y sin duda que Dios nos indicará el camino. Y no tengo duda que el camino que debemos continuar o por el que debemos seguir es el diálogo y salir de esto de una manera pacífica para evitar una nueva guerra, sin dudas. Estamos atravesando nuestro país, en todo el mundo, una situación muy complicada, muy dura para todos, en distintos ámbitos y en distintas circunstancias. Gracias a Dios, aquí en nuestra ciudad, hay algunas cuestiones que a nivel nacional y a nivel provincial están sucediendo que, gracias a Dios, nosotros podemos decir en San Carlos, no está pasando. Y hoy, aquí en este lugar tan emblemático, frente a nuestra bandera nacional, yo me comprometo y los quiero comprometer a todos y cada uno de los sancarlinos, a que desde el lugar que tenemos que ocupar cada uno, con trabajo, con sacrificio, con dedicación, con responsabilidad, sigamos aportando nuestro granito arena para seguir haciendo cada vez más grande esta nuestra patria chica. Agradecer y enviar un abrazo fraterno a los veteranos de la guerra de Malvinas, a todos sus familiares que están aquí presentes, a todos los veteranos de guerra de Malvinas del país. Sin duda, el agradecimiento por lo que han llevado adelante hace 39 años atrás es muy grande. Y cerrar con una frase que, por más que sea común, es el sentimiento que en un caso particular refleja, pero creo que es en el de todos los que estamos aquí presentes. Y Sergio lo resumió muy bien al final. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. ¡Viva la patria! ¡Viva!